Por ejemplo, todo lo que son las azuritas, la charpiantita, la crisopola, la taca de misura, la brillantita, todas son especies oxidadas, son absolutamente solubles. Y algunas se pueden disolver, por ejemplo, esta es esta, la charpiantita, es parecida a esta especie de sulfato de cobre. La charpiantita mineralógicamente tiene la misma textura de esto. El sulfato de cobre, entonces esta es la zona lixida, y después viene la zona oxidada, que vendría siendo como una zona mixta, entonces aquí es donde encontramos esto. Aquí están sulfuros de cobre y óxidos de cobre, zona de enriquecimiento supergio, aquí está la zona secundaria, de formación secundaria, aquí están los sulfuros secundarios, por ejemplo, tenemos una calcocina, una calcocina, esta que está aquí me apromisa, esa es lo que se llama la calcocina, es un sulfuro de cobre, este no tiene fierro, es un sulfuro de cobre, tiene mejor ley que este y que esta, está en esta zona. Y la zona primaria de los minerales primarios, ya, este, la más en profundidad en el caso de la calcocinita, prácticamente se podría decir que esta calcocinita, formó a todos para arriba, los secundarios, los mixtos, los óxidos, es así. Gracias. Gracias.